Bienvenidos de nuevo video. En esta ocasión vamos a ver cómo leer un documento de script sin tener ningún tipo de cuenta asociado a esta plataforma. Para esto yo tengo actualmente abierta el documento Introducción a las Finanzas Concepto y si quiero intentar leer ese documento va a llegar en cierto punto en el cual me va a mostrar el mensaje está leyendo una previsualización. Si yo quiero leer completamente el documento sin tener que crearme una cuenta ni nada por el estilo, lo que hacemos es dirigirnos a la parte superior, en este caso en este apartado y buscar la opción de Insertar. Damos clic en la opción Insertar. Se nos va a habilitar esta plataforma. Aquí vamos a dejar la primera opción seleccionada por defecto y no vamos a modificar ningún otro atributo. Ya que se recomienda que se deje de esta manera. En la parte derecha me va a habilitar todo el documento para que yo pueda leerlo libremente sin ningún tipo de limitación. Si yo voy bajando el documento puedo observar cómo todo se encuentra libre sin ningún tipo de limitante. Aquí yo puedo leer completamente el documento y al finalizar simplemente vuelvo a cerrar esta página. Aquí pueden observar cómo llega el final y si ya termina de leerlo solamente damos clic en esta opción para cerrar. Y eso sería todo. Si te gustó este video te invito a suscribirte, dar like, compartir cualquier duda o sugerencia. Me lo puedes dejar en los comentarios. Hasta luego.